¿Te gustaría añadir a tu vida 5 años, 10, 15, 20 años o más? Pues si te interesa la longevidad, o sea, vivir más y con mejor salud, entonces el entrevistado de hoy te va a cambiar la vida literalmente. Bueno, y te la alargará. Durante tres décadas se ha dedicado a la divulgación científico-técnica en variados terrenos, incluyendo la antropología médica, la biología tumoral, neurolingüística y biomatemáticas. Su trabajo ha estado centrado en el desarrollo de sistemas para el tratamiento de patologías oncológicas, neurodegenerativas, inmunológicas y otras entidades complejas. Además, es el creador de varios algoritmos de bioclínica clínica para la detección ultratemprana del cáncer, la optimización biológica y el desarrollo cognitivo, siendo también autor de cuatro libros bestseller. Incluso en las Olimpiadas del 2016 lideró el programa Radical Human Performance, auspiciado por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Bueno, como veis, es una auténtica eminencia y uno de los más altos referentes mundiales en estas áreas de investigación. Su nombre es Ernesto Prieto Gratacos. Así que muchas gracias, Ernesto, por estar aquí y darnos la oportunidad de vivir más. No, al contrario, el agradecido soy yo, para mí es un honor. Señor, desde el punto de vista estrictamente humano, el propósito de la ciencia es contribuir al beneficio de la humanidad. Así que, ¿qué otra cosa podemos nosotros agradecer los que hacemos ciencia fundamental o estudios clínicos que estar al servicio precisamente de quienes lo necesitan? Así que es un honor para mí y un gustazo estar acá. El gustazo es todo nuestro y te vamos a exprimir todo lo que podamos. Adelante nomás. Yo creo que una de las primeras preguntas que a todos creo que nos interesa bastante es ¿Cómo has llegado aquí? ¿Qué sucedió en tu vida para empezar a meterte de lleno en el mundo de la investigación? Porque esto no es un trabajo, esto es una vida. Lo tuyo es una vida casi dedicada al 100%. Sí, sí. Chicos, yo creo que es difícil decirlo en términos ya específicamente individuales, pero quizás el ambiente en que yo nací, en la islita de Cuba, mi ambiente natal era un ambiente, por fortuna, rico en influencias culturales, con muchas, muchas figuras así realmente grandes en la ciencia, en las artes, en las humanidades. Y a mí, por mis padres también, se me produjo una curiosidad que era, mis padres me tuvieron de muy grandes, de muy adultos ya, entonces mis padres tenían la edad de los abuelos de mis amiguitos. Con lo cual, entonces, para mí quedó claro que, ok, mi genoma va a envejecer. Así que además de mi interés por el conocimiento, mi pasión por el saber en general, siempre detrás de todo, había una cuestión que decía, ok, vamos a ver cómo se resuelve este problema, porque evidentemente vas a envejecer. Así que tuve como una especie de empujón extra. La verdad sea dicha, yo básicamente me he mantenido autodidacta independiente todos estos años, pero no había podido hacer nada sin el concurso de múltiples maestros y mentores que tuve a lo largo de los últimos 40 años, que me han empujado decididamente a tirones de oreja en la dirección de la disciplina recta al servicio de la humanidad. Yo pienso que el origen de esto, entonces, en mi vocación por el saber, la chispa que hizo que me inclinara por la biogerontología, la chispa que hizo que me inclinara por la biogerontología es esencialmente la edad de mis padres, una cosa así. Así que era, quizás es un poco self-serving, ¿no? Es un poquito egoísta de mi parte, pero yo estaba implicado personalmente en ello. ¿Cómo hago para durar, no? Así que ha sido un interesante camino. Así que ese poquito de egoísmo que muchas veces todos empezamos por eso y nos adentramos en un mundo como tan interesante que decimos, ¿cómo no vamos a proyectar esto y enseñarlo a los demás con todo lo que puede traer hacia la sociedad de beneficio? Y justamente en eso es también en lo que quería preguntarte. Tú has hecho muchos descubrimientos, o sea, no uno ni dos, has hecho muchos. Y todos ellos muy importantes para el mundo científico, pero a nosotros nos interesa sobre todo cuáles son tus descubrimientos más importantes a nivel efectivo para la salud, para la longevidad de las personas del día a día. Ya, bueno, es fascinante. Nosotros lo planteamos en dos grandes vías. El primero de los obstáculos a la longevidad, lo que se llama longevidad extrema, encima de 120 años, el primero de los obstáculos son las enfermedades degenerativas, infecciosas, y otras son lo que podríamos llamar para la especie humana la patología prematura, o sea, la muerte prematura. Eso es la primera lista. Cáncer, infarto, ACV, problemas respiratorios, infecciones, etc. Si logramos sobrepasar ese puente inicial, la fase A que le llamamos, las patologías que nos matan prematuramente, esto es antes de los 90 años, entonces caemos en un plano diferente que tiene que ver con, bueno, ok, cómo se extiende la longevidad máxima, que es diferente de la mortalidad por toda causa, de la expectativa de vida. La longevidad máxima, decía, es un criterio muy específico, cuál es la largura máxima de un individuo a una especie. Bueno, ahí la cuestión es, en el plano inicial, la primera fase, hemos descubierto que hay varias cuestiones estrictamente relativas al metabolismo en los animales superiores, que tienen que ver con el procesamiento y obtención de energía en condiciones aeróbicas. Así que los primeros aportes tuvieron que ver, en mi laboratorio de investigación, tuvieron que ver con, ok, el tratamiento del cáncer, los tumores sólidos, por medio de una técnica, una estrategia muy sagaz, que es la inhibición competitiva con análogos estructurales. Muy difícil de explicar en este contexto, pero es básicamente darle a las células cancerosas un conjunto de moléculas, todo un catálogo de moléculas que parecen comida, pero no lo son. Esos son los análogos estructurales. Y esa inhibición competitiva está establecida hace muchas décadas, pero nadie había puesto todos los engranajes en orden para resolverlo. Así que ese es uno de los primeros aportes, es cómo resolver la patología cardiovascular. La especie humana es, tristemente, la única que tiene ateromatosis y todo esto. Los monos antropomorfos, los humanos y no humanos, son los únicos que tienen ateromatosis, se les tapan las arterias. Bueno, eso es una cuestión elemental molecular, que se resuelve a nivel molecular y tiene que ver con la calidad del colágeno y otras intervenciones. Así que el primer abordaje es que nuestro laboratorio lidió con, bueno, cómo surcamos este terreno, la fase A, cómo no morimos prematuramente. Y eso es básicamente lo que te digo. Las patologías vasculares, cardíacas y cerebrales, el cáncer, las infecciones, claramente recién recibimos pasado por un salpafuera mundial, es un safarancho de combate. Evidentemente hay una declinación de la inmunidad asociada al metabolismo, a la edad, a la inmunosenesencia. Ok, una vez que en nuestro laboratorio tenemos estas reuniones continuamente, ¿cómo agregamos valor? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta apremiante ahora? ¿Por qué te digo esto? Los científicos tenemos, como no estamos apremiados, los científicos no vemos pacientes directamente, entonces podemos soñar con grandes preguntas. Nuestro laboratorio es pragmático. ¿Qué hacemos? Esto se llama medicina traslacional. ¿Qué hacemos para ya agregar valor ahora a la comunidad? Por eso fuimos trabajando estas décadas en esto. Ok, establecida la fase A, ya bajamos la probabilidad de mortalidad por toda causa. Esto es con una serie de intervenciones moleculares, de corrección molecular del medio interno. Y ahora, ¿cómo extendemos la longevidad máxima? Bueno, no es tan fácil. Resulta que hemos visto ya por muchos experimentos clásicos en la biología que hay ciertas leyes inherentes a cómo un organismo puede alargar como un chicle su existencia. Pasa por algunos lados por bajar la tasa metabólica basal, por bajar el expendio total a lo largo de la vida, y eso pareciera prolongar en todas las especies testeadas la duración de la existencia. Le postulamos una formulación, una ley, que tiene una simple expresión matemática, donde la longevidad máxima es inversamente proporcional a la duración de la existencia. Entonces, si podemos hacer algunas intervenciones que hagan que el organismo baje su tasa de replicación, eso automáticamente prolonga la duración máxima de su existencia. Bueno, entonces hemos creado estos programas, ya para beneficio de todos, que son fácilmente accesibles. En el fondo lo que hace falta simplemente es el ayuno profundo, la respiración profunda, ciertas estrategias sencillas de reposición hormonal bividéntica, etc., que sostienen la máquina, pero bajan la intensidad del funcionamiento, sin desmejorar la vida para prolongar la existencia en este planeta. Así que, bueno, es un tema muy difícil la biogerontología, y hay muchos laboratorios de investigación trabajando en esto. Por lo tanto, usualmente han seguido la línea de patentar moléculas especiales que remedan o imitan la restricción calórica, o suben las enzimas que reparan el ADN. Yo pienso que están bien intencionados, desde la base esto va a beneficiar a la humanidad, pero ellos están empecinados en hacerlo de manera patentable. Con lo cual se aleja las circunstancias, se aleja el momento en que esto está disponible para todos, y nuestro laboratorio tomó una decisión fundamental, esto tiene que ver con nuestro eje moral, nuestro ethos, que es, nosotros vamos a tratar de hacerlo de manera no patentable y universalmente accesible, simplemente para hacerlo más rápido. Y bueno, esto es lo que hemos hecho, hemos creado un programa de intervención biogerontológica basada en el ayuno profundo, en ciertas técnicas de respiración, en cierta reparación molecular del ADN y de las mitocondrias, para beneficio de todos. Así que ese es el camino. Guau, ¿y cuáles son los resultados que habéis obtenido para decir, oye, mira, hemos hecho todos estos experimentos y os podemos decir que funciona por esto, esto y esto? Bueno, algunos de los experimentos clásicos ya, digamos, irrebatibles en biogerontología tienen que ver con la restricción calórica severa. Algunos experimentos clásicos ya, digamos, irrebatibles en biogerontología tienen que ver con la restricción calórica severa y vitalicia. Entonces, esto es un modelo, esto es un poquito la regla de oro en biogerontología, es si nosotros podemos hacer una intervención que supere a la restricción calórica. La restricción calórica severa, de ser posible, sin malnutrición, es pasar hambre sin estar malnutridos, un poco el exacto opuesto de la civilización contemporánea, estamos simultáneamente obesos y malnutridos. Si hay una intervención que puede superar a la restricción calórica, entonces se considera que es una intervención que tiene mérito, al menos in vitro o in vivo en especies pequeñas, in vitro, es decir, en la probeta, en el laboratorio, a nivel de cultivos celulares, o en especies como la mosca de la fruta, los anélidos, o algunas especies como el ratoncito laboratorio, etc. El problema con esto es que estas probadas, o sea, robustamente y replicablemente eficaces estrategias, como la restricción calórica severa, no son fácilmente trasladables a la especie humana. La razón es un problema de escala metabólica. Lo que funciona ostensiblemente y se puede replicar en cualquier laboratorio, lo que funciona todas las veces para prolongar 30, 40, 50% la longevidad máxima de estas especies simples, como la mosca de la fruta o los anélidos, es difícil replicarlo en especies más complejas, más grandes, porque su tasa metabólica declina uniformemente en función del tamaño. Esto se conoce como la ley de Kleiber, o la ley de los tres cuartos, que define que la intensidad del metabolismo de las especies declina mientras más grande es el animal. O sea, la tasa de consumo de oxígeno por centímetro cúbico de peso es progresivamente más pequeña mientras más grande es el animal. Resulta que, para que a los humanos les sirva lo que en el laboratorio resulta eficiente, en especies pequeñas, requiere restricciones calóricas de 30 días sin comer, etc. Así que era muy difícil aplicar esto, porque esencialmente la gente no quiere estar, la peor de todas es crónicamente restringir las calorías. La persona tiene que pasar hambre toda su vida. Entonces es imposible. Y tenemos una baja tasa de compliance. Las personas hacen entusiasmadamente dos meses esto y abandonan y no quieren saber más nada de la restricción calórica. Ha habido varios laboratorios que han avanzado, digamos, técnicas que remedan la restricción calórica severa en animales. Lo que nuestro laboratorio tomó la ruta es replicar estos experimentos en especies menores, son la base del ayuno profundo, el ayuno absoluto, en condiciones específicas de ciertos incentivos moleculares, ciertas moléculas que se llaman miméticos de la restricción calórica, pero que solo funcionan, hemos encontrado, en el contexto adecuado. Entonces eso ha bajado muchísimo el ruido. Hemos descontado dos terceras partes de la farmacopea en uso porque entendemos que no tiene verdadero valor en humanos, pero hemos hecho énfasis en un puñado de intervenciones moleculares con niacina, con otras cosas, con catequinas del té verde, etcétera, que en el contexto apropiado, que es una simple combinación de entrenamiento de fuerza sistemático, hay unos profundos y otra serie de intervenciones muy complejas para explicar acá, dan los resultados que en principio, en nuestra especie, anuncian a que el resultado final va a ser bueno. Raramente, para ver el resultado final va a tener que pasar 90 años, este es el problema que tenemos los biogerontólogos, el estudio de la longevidad máxima en humanos es más grande que la vida del investigador mismo. Pero lo que podemos hacer es, en principio, ciertos marcadores de la edad biológica, ciertos indicadores específicos epigenéticos ya apuntan con el 6 meses a 18 meses del programa intensivamente aplicado, ya ves cambios fundamentales que auguran, anuncian que el resultado va a ser bueno unas décadas más adelante, si se mantiene la persona, si sostiene el programa, que es sustentable, pensamos. Así que eso es. Jolines, pues sí que es súper interesante, es cierto que, como bien dices, el estudio puede superar la vida del propio científico, pero ahí el científico, si está usando en sí mismo los descubrimientos, es posible que su vida se alargue, ¿verdad? Así es, por lo menos más esperamos, nosotros en nuestro laboratorio tenemos una suerte de ley interna que tiene que ver con la congruencia ontológica. No solo esto, todos los grupos médicos que he coordinado, los grupos de salud, los grupos de intervención biogerontológica, etcétera, un poco la cultura es que nosotros no podemos pregonar cosas que no hacemos. Entonces es un contrasentido que hay un neumonólogo que fume, o un endocrinólogo obeso, entonces hay un problema, no es que no puedan hacerlo, es que tienen que resolver el problema. Por lo menos no podemos nosotros pregonar ciertas cosas, ciertos beneficios, si no los practicamos nosotros mismos. Y es muy interesante porque muchos de la práctica médica, muchos practicantes de las ciencias médicas no tomarían las drogas que les prescriben a sus pacientes, con lo cual hay una incongruencia ontológica. Así que desde nuestro punto de vista, nuestra cultura es practicar lo que decimos para entender en nosotros mismos los beneficios de inmediato. Así que ojalá que estemos en el camino correcto. En ciencias es difícil poner un cuño a objetivos, y esto absolutamente es, pero el abordaje, probabilísticamente, el abordaje es posible. Podemos decir con un grado importante de certeza que estas grandes medidas de intervención biogerontológica, basadas en la autofagia regenerativa, basadas en la corrección molecular del medio interno, y lo que nuestro laboratorio ha sido líderes es el abordaje ya termodinámico de la longevidad, podemos decir con un alto grado de certeza que van en buen camino. Y aquí estaremos para verlo y absorberlo durante más tiempo, gracias a vosotros. Un tema que también sé que va a interesar bastante es que todos sabemos que evidentemente la nutrición y el ejercicio mejoran tu calidad de vida, mejoran tu salud, y de hecho son dos de las áreas que yo más trabajo en mi sistema de transformación en 90 días, y tienen unos resultados que no son opinables, como tú dices. Son muy reales, pero claro, sabemos que nutrición y ejercicio mejoran nuestra salud y nuestro nivel de vida, pero mejoran también nuestra longevidad, más allá de la salud que nos aportan. Absolutamente sí, es más, diría, claramente podemos decir, y hay una evidencia ya abrumadora, que es un requisito indispensable. Los aportes nutricionales correctos, el input nutricional, en particular micronutricional correcto, y el ejercicio, el ejercicio riguroso, incluso el ejercicio intenso, son una condición sine qua non para atravesar la fase A, es decir, es imposible concebir una robustez de la salud que te lleve más allá de los 60, 70 años, si esto no está tenido en cuenta. Es tan abrumadora la evidencia de que el entrenamiento físico y la nutrición sostienen y prolongan la longevidad en su primera fase, que yo no he encontrado en la literatura científica, básicamente, informaciones adversas. Estamos hablando de un nivel de evidencia muy alto, porque están los estudios, los estudios clínicos observacionales, los estudios prospectivos, experimentos de laboratorio, experimentos de fisiología del ejercicio, etc. Y después estudios sobre los estudios, para la audiencia que no entiende esto, son estudios de estudios, se llaman meta-análisis, y es la ciencia acerca de la ciencia. La robustez que dan los meta-análisis es muy alta y nos permiten decir que, y yo no he encontrado ni un solo meta-análisis negativo en términos de la eficacia, el beneficio mensurable del ejercicio y la nutrición en la salud y la longevidad. O sea, la longevidad saludable es inconcebible sin nutrición y entrenamiento. Hay un segundo problema, sin embargo, que como en todas las cosas, en las intervenciones que demandan gasto energético, y aquí viene la parte biogerontológica, tenemos una frontera, una curva específica, que es una frontera de retornos marginales decrecientes. Entonces, es inconcebible la salud sin el ejercicio y la nutrición, pero hay un punto donde el exceso de ejercicio, un exceso como demencial, como las carreras de fondo, por ejemplo, pareciera no aportar, más allá de cierto monto calórico semanal gastado, pareciera no aportar más a la sobrevida. Es decir, tiene un techo de alguna manera. Y arguiblemente, nuestro laboratorio piensa, por otros experimentos accesorios, es que superar, en lo que el entrenamiento refiere, superar la dosis mínima efectiva, podría, eventualmente, si supera muchas unidades, tener un menoscabo de la longevidad máxima. Es decir, la longevidad en exceso de los 90 años. Esto es un poco raro, porque la gente dice, pero cómo, si ejercitarse es muy bueno. Es verdad, pero uno, el ejercicio, el movilizarnos mecánicamente incurre un gasto calórico. Y el gasto calórico requiere reposición, a menos que nosotros desaparezcamos cada vez más flacos. Es decir, uno mantiene su peso, pero sube la actividad, eso requiere un ingreso de materia orgánica, un ingreso calórico, que es el exacto opuesto de la restricción calórica. Recordemos, para la audiencia, que la restricción calórica, severa y vitalicia, crónica y vitalicia, es la herramienta probada, dijimos, es el patrón oro en biogerontología. Si tú quieres alargar la vida de una especie y observarla, restringe las calorías y ves el resultado, sube 30, 40, 50% de longevidad. En particular, en especies pequeñas. Pero, ¿cómo hacemos con los humanos? En otras palabras, si acabamos de declarar que el ejercicio, el ejercicio es brutalmente importante, es inexcusable, ok, es una forma de medicina el ejercicio, ¿cuál es la dosis correcta? ¿Cuál es la dosis óptima? Así que ahí la cuestión sería verlo y entender que hay dos clases de objetivos o dos ambiciones personales en este respecto. Hay una ambición de largo plazo, que es estar mínimamente, decentemente armado para cuando uno es tatarabuelo, y la otra ambición es que estar en pleine forme, como lo dicen los franceses, siendo una máquina de matar. Bueno, estas dos cosas son interesantes, muy atractiva la formulación de ser un tipo con tu físico, etc., con tu capacidad. Lo que pasa es que está en una cierta contradicción con el otro objetivo, que es durar mucho, mucho, mucho tiempo, que no se puede hacer en, no se puede hacer, digamos, al estilo de la máquina de matar, del rinoceronte, ¿no? Del rinoceronte adolescente. Ok, ¿qué hacemos acá? ¿Cuál es el compromiso? Probablemente hay que sentarse a pensar cuáles son los beneficios de una y otra proposición en cada fase de la vida. Los chinos son, en esto es muy difícil, cuando eres joven haces Kung Fu, y cuando eres más viejo haces Tai Chi Chuan, y después cuando eres más viejo todavía haces meditación, y así estamos. En cada fase corresponde un ejercicio. Es posible que haya que rever esta cuestión y entender que se trata de una medicina extraordinaria, el ejercicio, y que requerimos entonces, yo diría una medicina personalizada. O sea, tenemos que sentarnos con un profesional como tú, con un experto, y calcular los parámetros de esa persona en particular, en lugar de decir, el ejercicio es fantástico para toda la humanidad, ok, bien, pero ¿cuál es la dosis? Entonces, empezar a regularlo en función de la edad, del sexo, de las circunstancias de salud, del clima incluso, porque somos un sistema termodinámico abierto, y si yo vivo, creo que te he contado con los esquimales, nos sorprendió que ellos estaban en perfecta salud, no tenían cáncer, no tenían ateromas, etc., pero no pasaban de los 63 años, esto es la data, hasta 1920 está muy clara, porque se quemaban antes, eran cazadores en perfecta salud, desde el punto de vista moderno, no tenían problemas degenerativos, pero se apagaba la vela porque se quemaban antes, consumían 7000 calorías por día, 7000, o sea, hemos testeado esto, la calorimetría es muy fácil, ahí, directa e indirecta, y el problema es el gasto excesivo, así que, te lo dejo de tu lado, es crear la fórmula específica, para que cada persona gaste, lo mínimo indispensable, ni menos ni más, eso requiere entrenamiento de fuerza, o sea, nosotros pensamos que hay que comprometer, tranquilamente un 10% del ingreso calórico, tiene que invertirse en el trabajo de fuerza, no caminar, trabajo de fuerza, no hay manera, en particular si uno quiere gozar de un cerebro, más o menos apto a edades altas, porque el cerebro se consume, se produce una atrofia del encéfalo, si no hay señales tróficas que vienen de los músculos, curiosamente, se llama BDNF, o factor neurotrófico derivado del cerebro, así que bueno, es un mundo fantástico, yo creo que el peor problema lo tienes tú, porque tienes que lidiar con, cómo ajusto esta descripción general, que hemos hecho, es una descripción que es más fácil, el ejercicio es fantástico, fantástico, y ahora esta persona, concretamente, que dosis mínima efectiva de entrenamiento requiere. Claro, para que le sea eficaz, pero no pasarnos en el proceso, y que le dé al final, el efecto contrario que buscamos. Has hecho un apunte muy interesante, en el tema de la nutrición, y hablabas de la nutrición, a nivel micronutrientes, aquí nos vamos por ejemplo, pues bueno, las famosas vitaminas, de los alimentos, y algo que creo que es muy importante sería, ¿cuál es tu visión de, se pueden conseguir las vitaminas de los alimentos? Ya no con una dieta mala, evidentemente, cualquier persona que lleve dietas malas, evidentemente las respuestas no, pero en personas que llevan una dieta teóricamente saludable, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, esta pregunta es fascinante, y requiere un minuto de pausa, y teóricamente al menos, una nutrición verdaderamente congruente con los humanos, es la alimentación de los humanos originales, tendría suficientes vitaminas, esto lo ensayamos nosotros en el Ártico, lo vimos, si ellos comen los tejidos vivos de los animales, no músculo, por cierto, los músculos se los comen los perros de trineo, el músculo es la comida magra, la carne magra es comida de perros, nos dijeron los esquimales, entonces tuvimos cuatro expediciones en el Ártico, pero si comen los tejidos, los otros tejidos, que ellos los comen crudos, por razones culturales, tiene suficiente, suficiente micronutrientes para sostenerte con vida, hasta una edad más o menos razonable, donde puede ocurrir la reproducción, el propósito, o no el propósito, pero de alguna manera, el diseño evolutivo es tal, que los alimentos, y esta sería la primera parte de la pregunta, los alimentos contienen suficientes micronutrientes, si la dieta es correcta, si la dieta es congruente, biológicamente congruente con otra especie, como para sostener la vida y la reproducción, o sea, te permite sobrevivir y reproducirte, pero aquí lo que pasa, los sistemas orgánicos, están bajo el imperio de las leyes termodinámicas, por ejemplo, y la mejor de las dietas, no es capaz de dar los micronutrientes necesarios, más allá de los 40 años, ¿por qué? porque no está diseñado para eso, nosotros, en la naturaleza, la mayoría de las especies, sucumbe cuando termina la fase reproductiva, los humanos vivimos inusitadamente, más, en periodos inusitadamente largos, después del fin de la fase ovulatoria, reproductiva, y esto es significativo en nuestra especie, pero lo que nos pone es a merced de una ley también, que es la declinación exponencial, es exponencial decay, como se dice en inglés, hay una función exponencial, un poco como el incremento exponencial, de cuando uno tiene, que sea, dinero en una inversión, en un activo, en una clase de activo, que sube exponencialmente, bueno, acá es al revés, se llama exponential decay, la declinación exponencial, de la funcionalidad de las células, requiere, esto es interesante, cantidades progresivamente mayores de micronutrientes, ¿por qué es esto? porque los micronutrientes son las coenzimas, o cofactores, que mantienen la maquinaria en movimiento, o sea que aún sin tocar los macros, no los macros, los macronutrientes, incluso creo que, como todos sabemos, por lo menos tu audiencia seguramente ya se enteró, los requerimientos calóricos, un poco declinan en función del tiempo, porque espontáneamente baja la tasa metabólica basal, o sea los macronutrientes no sufren un incremento de la necesidad, pero los micronutrientes sí, y ahí se produce una desviación, que no era posible resolver hasta el último siglo, es recién después de 1930, 1940, que hemos podido, por ingeniería alimentaria, la especie humana, hemos podido dar, mantener los macros, pero poner más cantidades de los micronutrientes, con suplementos, lo cual compensa ya en las décadas posteriores, a los 40, 50, 60, 70, 80, levanta la eficacia declinante de las células, de los sistemas enzimáticos del cuerpo, de manera artificial, así que esa sería la respuesta doble, pero para empezar, el problema más grave lo tenemos, como tú sabes, que vivimos en un mundo malnutrido, obeso y malnutrido a la vez, nunca se dio una cosa así, así que para empezar, hay que corregir lo que está en el plato, la nutrición, que es vastamente diferente, e incongruente con su especie. Sí, porque es realmente impactante, ver cómo la gente come, y de hecho come mucho, pero personas que desayunan, los típicos cereales de desayuno, con un vaso de leche, un sándwich para almorzar, un plato de pasta para comer, otro bocadillo para merendar, y de cena, una pechuga con una ensaladita, y piensan que con eso, pueden obtener, no solo los macronutrientes, que bueno, sería otro cantar, pero como veo, muy difícil poder obtener, todas las vitaminas, todos los elementos, la micronutrición, proveniente de esa comida, que es la que lleva, el 90 y tantos por ciento, de la población hoy en día. Es increíble, además hay otro problema grave acá, que no sé si lo conocen mucho, los trabajadores de la salud, o sea la formación, en nutrición celular, es muy deficiente, para la profesión médica, pero muy deficiente, por no decir inexistente, o sea manejan, los rudimentos, una carrera de ocho años, cualquier médico normal, mete ocho años de estudio, durísimo, complejo, bueno es tremendo, y de eso son dos semanas de nutrición, que es una nutrición muy superficial, el conjunto, casi, el 90 y pico por ciento, de los profesionales, opina que los micronutrientes, son elementos traza, que son, su ausencia es incompatible con la vida, esto está claro, las enfermedades carenciales clásicas, meriberia, escorbuto, anencefalia, pelagra, etcétera, son mortales, raquitismo, esto está claro, establecido, pero ellos piensan que, si es suficiente, es todo lo que hace falta, nosotros, en nuestro laboratorio, hablamos del sueldo mínimo, y el sueldo óptimo, las DDR, las dosis diarias recomendadas, son la cantidad mínima imprescindible, de un nutriente, nosotros decimos la CMI, cantidad mínima imprescindible, para no caer muerto, como una mosca en el verano, pero nosotros no estamos en el negocio, de no morir como una mosca, en el verano, estamos en el negocio, de prosperar, a lo largo de las décadas, entonces aparece un nuevo concepto, que es una nutrición, en torno al concepto, de la concentración óptima, de los micronutrientes, y no la concentración mínima, imprescindible, que es la que nos defiende, las enfermedades carenciales, por ejemplo, arguiblemente una persona, tiene 15 o 20 nanogramos, por mililitro de vitamina D, bueno, no está raquítico, desde el punto de vista, de los huesos, más o menos, se sostiene un poquito, los huesos, hasta los 30, pero tiene un claro, raquitismo inmunológico, ok, no está raquítico, desde el punto de vista, de los huesos, más o menos, se sostiene un poquito, los huesos, hasta los 30, pero tiene un claro, raquitismo inmunológico, como lo ha probado, hace muy poquito, como lo ha probado, sin lugar a dudas, en la epidemiología, más reciente, tenemos el factor, que explica, el 98,7% de la varianza, en la mortalidad, por COVID-19, básicamente es, el nivel de vitamina D, y el 98,7% de los fallecimientos, directos por COVID, por NOCON, tenían niveles de, menores a 5 nanogramos, por mililitro de vitamina D, o sea que evidentemente, es un factor muy importante, aparece entonces acá, un concepto diferente, que es el concepto, de los polimorfismos, donde nosotros no podemos concebir, que las diferencias interindividuales, el calzado tuyo y el mío, digamos, tenemos diferentes tallas, y esto es muy claro, en la morfología, los humanos somos, bastamente diferentes, en la forma, cuanto más diferentes, no somos bioquímicamente, el problema que aparece acá entonces, y que es un vacío, que hay que llenar, en la educación de los médicos, es el de la individualidad biológica, la individualidad biológica, el fundamento es bioquímico, se basa en muchas cuestiones, pero en particular, en cuestión genética, son los polimorfismos, nosotros portamos diferentes versiones, subletales, diferentes variantes, ligeramente desperfectas, imperfectas, quiero decir, de ciertos alelos de los genes, que hacen que, lo que para ti es suficiente, para mí, sea groseramente insuficiente, tú podrías prosperar, con una dieta que te provea, tres, cuatro miligramos de tiamina, de vitamina B1 por día, pero yo necesito, diez veces esa cantidad, y esto es así, para una fracción de la población, y la, digamos, el mosaico combinado, de todas estas, manifestaciones genéticas, estos polimorfismos, de nucleótidos simples, que se llaman SNPs, hace, básicamente hace, que gran parte de la población, padezca, arrastre, arrastre los pies, padezca, unos trastornos, indefinibles, que no son un síndrome claro, pero tienen clara, clara, digamos, insuficiencias orgánicas, y es por esta cuestión, que llamamos nutrigenotrópica, si tiene una condición, de relativa malnutrición, porque tienen, portan unas versiones, genéticas defectuosas, por ejemplo, el famoso gen del MTHFR, ¿no?, el motherfucker gene, donde algunas personas, que portan una o dos variantes, defectuosas, directamente no pueden procesar, el ácido fólico, es decir, tienen serios problemas, para armar su, padecen anemia, padecen problemas embrionarios, un sinnúmero de problemas energéticos, cardiovasculares, etcétera, porque simplemente tienen una versión, ligeramente deficiente, de los genes, que los convierten en malnutrición, que lo convierten en malnutrición relativa, digamos, sus circunstancias, así que estos padecimientos, son, requieren una visión particular, nuevamente, es una nutrición aplicada, nutrición ya personalizada, y creo que convendrán todos con nosotros, que hace falta una nueva medicina, una medicina apropiada para el siglo XXI, que es una medicina de la persona. Ernesto, una pregunta que sé, porque me lo han preguntado muchas veces, y porque todos queríamos preguntarte algo, sabemos que, si no me equivoco, a día de hoy, aún sigue siendo la primera causa de mortandad, en el mundo, los problemas cardíacos, ¿sí? Y llevan muchísimo tiempo, muchísimos años, diciéndonos, y metiéndonos en vena, la idea de que las culpables son las grasas, y sobre todo, las grasas saturadas, cuando tenemos, cientos y cientos de papers, y de investigaciones científicas, que dicen lo contrario, ¿cuál es esa relación, son realmente tan malas, o a lo mejor lo malo es no tomarlas? Claro, había un problema, para empezar, quizás deberíamos establecer el marco de referencia, el marco de referencia, para nuestra audiencia, es, cuando una civilización, cuando una cultura, encuentra la causa primaria de algo, ese algo desaparece de la escena, hagan una breve lista, de cuánta gente que ustedes conocen, que han muerto de sífilis, de tercer estadio, cuántos muertos ustedes conocen, ahora reciente, los últimos 20 años, de viruela, cuántos muertos conocen, de tuberculosis avanzada, es, tuberculosis existe, pero es escasa, cuántas personas han fallecido, de poliomielitis, en los últimos 30 años, y así y así, cuando en realidad, las causas que he dicho, la tuberculosis, la neumonía, la disentería, el cólera, eran las primeras causas de muerte, hace apenas 100 años, cuando una cultura, resuelve la causa primaria, el algo, ese algo desaparece de la escena, y este acá, que 60 años después, de iniciada por Ancel Keys, la teoría de que las grasas saturadas, parecieran ser correlacionadas, con la enfermedad cardiovascular, nunca hemos tenido, peor salud cardiovascular, que ahora, 60, o más exactamente, 50 años de, lipofobia, de aversión a las grasas, y de estatinismo, que es la otra cosa, es decir, dale y dale, con bajar el colesterol, han tenido como resultado, es una vergüenza, o sea, sigue siendo la primera causa de muerte, la enfermedad cardiovascular, es decir, que evidentemente, no le estamos pifiando, por un pequeño margen, sino por un inmenso margen, lo que sabemos ahora, ahí hace falta una teoría unificada, de la enfermedad cardiovascular, por suerte existe, el dos veces premio Nobel, el Linus Pauling, probó hace ya mucho, y después el trabajo de otros titanes, Abraham Hoffer, otros muchos, Matías Rath, etc., gente multipremiada, científicos de brillantes carreras, y de décadas dedicadas, de tremendos aportes, se dieron cuenta, que había un elemento unificador, y la teoría unificada, de la enfermedad cardiovascular, es simplemente, que la mala calidad del colágeno, arterial, es la causa primaria, de la ateroma, y esto se debe, es secundario, a la baja circulación, de vitamina C en sangre, nosotros somos, los monos antropomorfos, y los humanos, y los primates, humanos y no humanos, somos de las pocas especies, que no sintetizamos, nuestra propia vitamina C, todas las demás especies, con un pequeño detalle, con una especie, que se llama Cavia porcelux, el conejillo de indias, y algún murciélago frugívoro de la india, todas, todas las demás especies, grandes y pequeñas, marítimas y terrestres, sintetizan, ingentes cantidades de vitamina C, en su hígado, o en sus riñones, todos los días, si una cabra, una cabra se estresa, triplica su cantidad, de síntesis de vitamina C, en ninguna especie, incluso las que comen grasa pura, nosotros hemos estudiado, los osos polares, en el ártico, en el centro de estudios del norte, en Churchill, ninguna de estas, y tienen 800 de colesterol, después de comerse media foca cruda, y eso no vas, nunca escuchaste hablar de un oso con ateroma, ni de una cabra con ateromatosis, jamás, ¿por qué es esto? ¿por qué la enfermedad cardiovascular, la ateromatosis, la aterosclerosis, es específica de los primates, faltos de vitamina C? Bueno, porque tienen esta falla, esta falla está descrita hace rato, es una falla pública, es una falla universal para nuestra especie, que se conoce como un error innato del metabolismo, estos errores congénitos del metabolismo, están bien descritos, hay un canon de esto, que se llama OMIM, el catálogo online de las patologías mendelianas del hombre, online Mendelian Inheritance of Man, la herencia mendeliana del hombre, de esto que se llama OMIM, el catálogo online de las patologías mendelianas del hombre, online Mendelian Inheritance of Man, la herencia mendeliana del hombre, están descritas unos 23 mil patologías mendelianas, digamos, por falla genética, una de las cuales, con sorpresa, es esta deficiencia absoluta de vitamina C, la incapacidad humana de sintetizar vitamina C, entonces nuestro laboratorio propuso hace 17 años, llamarle de una cierta manera, diferente a como está en el códice este, lo describen como hipoascorbemia, pero el prefijo hipo, sugiere que tenemos poca, que sintetizamos poca vitamina C, no, sintetizamos cero, ninguna, por eso mi laboratorio propuso llamarle anascorbemia congénita, para dejar claro y sentado, que nuestra especie depende absolutamente, del aporte continuo, de grandes cantidades de vitamina C, y aquí viene otra vez el asunto, carecer de, qué sé yo, con 100 miligramos diarios de vitamina C, no te mueres de escorbuto, como tú recordarás, el escorbuto es la carencia total, se te caen los dientes, te caes muerto, y fue durante muchos siglos, el cuello de botella, el descubrimiento de los nuevos mundos, porque las expediciones marítimas sucumbían al escorbuto, porque no tenían alimentos frescos, etc. Bueno, pero unos 100 miligramos, no morir de escorbuto, otra vez, en la cantidad mínima y imprescindible, no es lo mismo que florecer, entonces, lo que pasa con nuestra especie, es que, el recurso que se creó es, ok, no tengo ácido ascórbico, mi colágeno es deficiente, entonces, hago un emplasto, una escayola, con la lipoproteína A, que resuelve momentáneamente, el problema de que no se me desangren, no se me rompan las arterias, y me desangren el acto, y posponen el problema, unas décadas hacia adelante, que es la ateromatosis, así que, es muy sencillo, es una patraña, la cuestión de las grasas saturadas, hemos estudiado grupos, culturas que viven comiendo, solamente grasas saturadas, como los inuit, y tienen cero, cero, patología cardiovascular, mientras vivan, en las condiciones, originales de existencia, cuando se ponen a comer, harinas refinadas, azúcares refinados, automáticamente, adquieren el fenotipo diabético, automáticamente entran, a escormuto subclínico, automáticamente, desarrollan todas las patologías, occidentales, europeas civilizadas, incluyendo la ateromatosis, así que, está claro, es un disparate, esa hipótesis, que ya ha probado ser, un desastre, o sea, es la primera causa de muerte. O sea, que, como siempre, y como se vuelve a repetir en la historia, una información, no real, no contrastada, pero, con muchos intereses detrás, para que todo el mundo siga teniéndole, ese miedo, porque al final, es como todo muy curioso, dices, bien, me están recomendando, que haga cosas, para no tener ese colesterol tan malo, un montón de cosas, que me están llevando, a estar cada vez peor, de salud, a nivel cardíaco, etc. a pesar de que, desde el punto de vista, desde el campo quirúrgico, se han hecho increíbles innovaciones, en las últimas décadas, o sea, hacen magia, los cirujanos hacen magia, poniendo los stents, los bypasses, las derivaciones, etc. aún con el concurso, de semejantes ayudas materiales, como de fontanería, yo digo, de plomería, desde alto nivel, que si no, la mortandad fuera mucho mayor, pero aún con eso, es una vergüenza, francamente, que no lo hayamos resuelto, como cultura, estamos dormidos, la sociedad está dormida con eso, por supuesto, hay un impulso muy grande detrás, bastante poco ético, en mi opinión, no solo la mía, hay mucha gente, como Peter Goche, por ejemplo, son prácticas mafiosas, de la industria farmacéutica, que están empujando, este asunto con las estatinas, que en realidad, no resuelven el problema, porque no es la causa primaria, de la patología cardiovascular, la cuestión es, tiene sentido, sentido común, ver el origen mismo de las cosas, otro tanto pasa con las patologías infecciosas, como creo que ha sido tu preocupación, que seguramente tendrás alguna pregunta de ello, pero el punto es, nosotros no nos acatarramos por falta de antibióticos en sangre, no tengo, entiéndese, la cuestión, nos enfermamos porque el sistema inmune requiere ciertas sustancias primas, baterías primas, sin las cuales está inerme, es como un ejército, soldados que tienen armas, sin balas, entonces, ahí hay un problema tremendo, y el inicio de esto, tendría que ser, la nutrición aplicada, para sostener la impunidad. Claro, qué bien sabes, que tengo una de estas preguntas, un poco difíciles, pero que nos interesan bastante, y es muy relacionada con todo lo que ha pasado en todos estos últimos años, con el tema del COVID, todo el declive en la salud, un declive inmunológico que han tenido todas las personas, desde que apareció la enfermedad, con una serie de obligaciones, porque te obligaban a hacer una serie de cosas, que todas ellas, también es como muy curioso, se repite el patrón, que la gran mayoría de ellas, disminuyen tu sistema inmunológico, quédate en casa, no salgas, no hagas ejercicio, te quedas en casa, evidentemente comes, y comes, y comes, no tomas la luz del sol, tus marcadores se van por el suelo, aumenta la obesidad, más obesidad, más infección, menos vitamina D, una serie de cosas, y ninguna de ellas iba enfocada a mejorar el sistema inmunológico de la gente, también ponte un trapo en la boca, tienes menos oxígeno, como demasiada casualidad, que todo esté enfocado en bajar el sistema inmunológico de las personas, para que después tengan que venir al rescate con una inyección teóricamente mágica, entonces, ¿qué opinas tanto del primer proceso con el que se supone que nos obligaban a todo eso para ayudarnos, y el segundo cuando han venido al rescate con ese dardo? Mi opinión de esto, con el beneficio ya de la perspectiva, en perspectiva todos tenemos 20-20, yo pienso que ha habido una tormenta perfecta de ignorancia y miedo, y un montón de cosas, y moralidades también, pero en el fondo fue una sucesión de eventos desafortunados, en el sentido de que había una ignorancia grasa de todas estas cosas, la razón misma por la que hicimos Science to the People como plataforma, es porque vimos que había una suerte de analfabetismo científico en la población en general, pero en particular en los operadores políticos. Lo que es muy, yo creo que ha habido una, digamos, no es una conjura específicamente, en mi opinión, sino, lo cual no quiere decir que no haya mentes detrás de todo orquestando cosas, o intentando, pero claramente acá ha habido una, un error fundamental que es suspender el diálogo. Cuando aparece un elemento noble, un elemento emergente, del cual la gente no tiene demasiada noticia, y la información científica es pobre, es normal que los diferentes laboratorios de investigación, o centros médicos, o practicantes de las artes de curar, de todo tipo, tengan ideas contrapuestas. De hecho, pero ya se sabía, ya en el 2019 se sabía por la OMS, que las medidas no, las intervenciones no farmacéuticas, eran esencialmente inútiles para detener la penetración de un virus ya liberado en una sociedad. Esto está publicado, sigue publicado, por cierto. Esto es de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Pero lo interesante, que se produjo del punto de vista fascinante, incluso del punto de vista sociológico, es como las personas, que dos semanas atrás no podían explicar la tarea aritmética a sus hijos, de biología, de pronto devenían expertos en microbiología, porque habían escuchado dos noticieros seguidos, dos noticieros seguidos. Se empezó, es un cuadro demencial. Todo esto está bien, yo creo que tenemos que entender que estamos encontrando cosas nuevas, tratando de resolverlo. Se cometieron muchos errores que ahora se saben, con el caso de la ventilación forzada, que tenía una gran tasa de mortalidad. Está el caso de Suecia, que fue un ejemplo increíble de atenerse a los liamientos científicos reales, y que después parecía que se terminaba el mundo, y los suecos le fue mejor que a todo el mundo, pero no rompieron la trama de la sociedad, no violaron las libertades constitucionales, y no destruyeron, no desterraron a los científicos que tenían una visión diferente. Es decir, fue un ejemplo muy interesante de democracia, y de ciencia, y de comunicación, y de una visión compasiva de la medicina. El problema es, es muy claro que muchas actividades inmunosuprimen, esto es muy claro. Con lo cual, todo aquello que contribuye a la inmunosupresión, está. Yo puse el grito en el cielo el día 1, el diciembre del 19, estábamos volviendo de Cambridge, de hecho, porque dije, acá hay un problema. Existe un gráfico, que se llama la curva de Preston, donde las estrategias de lockdown, o sea, las cuarentenas, destruyen la economía, y eso produce muchísimas muertes, décadas hacia adelante, en particular los países emergentes. Entonces, estaba claro que romper la economía, parar la economía, para intentar refrenar una de las curvas, el modelo CIR, susceptible a infección a ser removido, iba a ser fatal a largo plazo. Dicho y hecho, ¿para qué? Pero bueno, este fin. Mi laboratorio dice una cosa, el tuyo dice otra, podemos discutirlo, hay experimentos, la ciencia se basa, es una dialéctica, se basa en esto. El problema peor de acá fue, la peor epidemia que tuvimos, la epidemia es su presión del conocimiento científico, su presión de la libertad de expresión, eso es un problema. Lo que tiene que quedarnos claro, porque esto no va a ser la última vez que va a haber un corre-corre, no va a ser la última epidemia viral, los coronas están con una vida, el grupo está hace, hay papers de hace 40 años, no es nada nuevo. Van a seguir viniendo, a ver otros muchos retos epidemiológicos que vencer juntos, y lo que hay que entender es que primero, la inmunidad va primero. Por eso nosotros hemos hecho énfasis en los nutrientes inmunosenciales, que el organismo, yo quiero que ustedes entiendan, la audiencia que está, quien está escuchando esto, tu sistema inmune tiene millones y millones y millones de años de evolución, es una pericia que no alcanzaremos en varios siglos, entonces hay que darle simplemente los nutrientes inmunosenciales, vitamina D, vitamina C, zinc, selenio, algunas vitaminas de complejo B, para que pueda operar, y si eso está bien, y no tenemos hiperglucemia, inflamación, falta de sol, tenemos esta heliofobia también, entonces las cosas se van a solucionar, básicamente, y después bueno, siempre podemos usar las otras medidas que se saben, los antibióticos, lo que el médico tenga a buen criterio dar para apoyar el proceso. En el medio de esto, con respecto a las estrategias de inmunización, fueron la viruela, la tuberculosis, hay casos absolutamente maravillosos de estrategias de evacuación efectiva. La cuestión después se vuelve, bueno, si podemos, si tiene sentido, si tiene, es una relación riesgo-recompensa, si tiene sentido suprimir sistemáticamente la inmunidad del individuo, para hacer frente a una entidad que constantemente muta, es lo que se llama genetic drift, o sea, tenemos una deriva antigénica, que continuamente produce nuevos variantes de ese bichito, que intenta hacer lo suyo, este virión o partícula viral, y nosotros estamos, en vez de decir, bueno, deja que entre, y que, esto es una opinión obviamente, pero ya validada por la data, deja que entre el bichito, y que el sistema inmune se haga cargo de esto, que resuelva una inmunidad orgánica, de primera y segunda línea, que resuelve, que me hace inmune a toda la familia de esos virus, tiene más sentido hacerlo de esa materia. Bueno, en fin, el tiempo nos ha dado la razón, las nueve proposiciones divergentes, que hicimos casi tres años atrás, el resultado ser todas, todas ciertas, todas correctas, lamentablemente, incluyendo la de la cantidad de muertes, el incremento de la mortalidad por toda causa, por razones no infecciosas, por razones oncológicas, cardiológicas, de pobreza, de suicidio, etcétera, de malnutrición, y esto va a resonar, lamentablemente, una década hacia adelante, es la mortalidad, la mortandad, una mortalidad producida por las estrategias que se emplearon, desde la desesperación, desde la ignorancia, y desde la supresión del discurso, que realmente han hecho mucho daño. Así que ojalá que sirva esto a mantener una serena confianza en el método científico, el diálogo acerca de las opiniones contrapuestas, y que nos permitan las próximas, que sin duda van a venir, las próximas, digamos, emergencias epidémicas, resolverlas de manera racional, civilizada, y no a golpe de supresión, supresión, ¿no? El discurso científico tiene que, es una herramienta fundamental de la democracia, en mi opinión. Pero claro, el mensaje, realmente es 100% el que dices de, tenemos que estar tranquilos, trabajar en nuestra inmunidad, trabajar en nuestro interior, desde el exterior, y con nutrición, con ejercicio, con una vida saludable, con sol, y como tú bien has dicho, con el conocimiento científico. Claro. Pero, tenemos que dejar muy claro, chicos, chicas, que el conocimiento científico, no es, todo lo que sale en la tele, y en los noticiarios. ¿Verdad? Cuando sale, alguien en un noticiario, y pone científico, de no sé qué, y te empieza a decir cosas, ya no te creas eso a pies juntillas. Tenemos que investigar, hay que investigar, de verdad, y no se investiga googleando. No, hay que investigar, mucho más profundo, porque si no, vais a ver la información, que quieren que veáis, y no información, como por ejemplo, la que estáis viendo hoy, porque la información real, cuesta mucho de conseguir. Es difícil, y en particular, para el que no lo escucho nunca, el método científico, es una tecnología filosófica, si se quiere, cuyo propósito es discernir qué es, y qué no es. O sea, es una tecnología de la búsqueda, del conocimiento objetivo, de la verdad objetiva. Esto es muy difícil, y a menudo, incluso con un experimento honradamente hecho, yo puedo interpretar la data de una manera, que básicamente es subjetiva. O tener una serie de experimentos, que me dan una indicación, de que tal fenómeno puede ser, de A, B o C manera, y yo estoy básicamente equivocado, durante mucho tiempo. Es decir, hay un ejemplo, durante 70 años, 70 años, la conducta clínica, a tener con el cáncer de mama extendido, que no era in situ, era lo que se llama la operación de Halstead, que era el radical mamario, que implicaba la cadena anglionar, el pectoral, la clavícula, la primera costilla, o sea, yo les digo, es un nombre que he inventado, una hemitoracotomía, te sacaba la mitad del tórax. Eso se hizo 70 años. Muy recientemente, se dio cuenta ya la comunidad, que era innecesariamente cruento, porque si la persona que tenía esa lesión, tenía sus células de ese tumor, eran sensibles a las hormonas, se podía hacer un tratamiento muy conservador, hormonal, que era muchísimo mejor que lo otro. Bueno, y se cambió, se cambió, después de 70 años, 70 años, de que eso fue la regla de oro en el tratamiento de cáncer de mama. Así que, digamos, hay un espacio, tenemos que entender que la ciencia puede opinar, el método científico, honradamente hecho, puede opinar cosas contrapuestas, en el curso de una sola década. Así que esto va, digamos, el diálogo tiene que existir, lo que no tiene sentido, desde nuestra perspectiva, es que se suprima el diálogo, porque entonces aparece una suerte de ministerio de la verdad, o policía del pensamiento, como este delirio de 1984, esta pesadilla orwelliana, donde de pronto aparece una entidad central, que es la dueña del conocimiento absoluto, y persigue a los que tengan ideas diferentes. Entonces, ya yo sé cómo es eso, y he vivido en sociedades totalitarias antes, me llené de pavor cuando vi que ese era el rumbo que tomaban los acontecimientos. Quiero creer que eso ha cedido paso a un diálogo más franco, y que empieza a verse otra vez, la posibilidad de que el mundo no se termina si tenemos opiniones contrapuestas, y que vamos evolucionando hacia un mundo más consciente y más comprensivo. Ojalá. Y con la mente más abierta, que realmente es lo que necesitamos, no ser tan cerrados, no ir unos contra otros, no guerrear, no pelear, no odiar porque pienses diferente, sino alguien piensa diferente, pues decimos, vale, siéntate, me cuentas, yo te cuento, y a ver si llegamos a un entendimiento. Pero para eso hacen falta ganas y conocimiento. Y hablando de conocimiento, aquí viene nuestra petición, porque, claro, sabemos que tienes un mundo de información, tienes un blog, tienes un canal de YouTube con clases, que eso no son clases, eso son carreras enteras, cada vídeo, tienes tus libros, bestsellers, tienes cursos, formaciones, danos una hoja de ruta, para los que no hayan aprendido aún nada sobre este tema, y les interese, ¿cuáles son, primero esto, luego esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, mira, yo, dependiendo de cuánta premura haya, yo creo que el blog es el lugar, el lugar inicial, si las personas están, digamos, con premura, porque tienen una circunstancia de salud especial, yo empezaría por, por el, un libro que se llama I Love My Heart, que tiene que ver con, que describe la, esta teoría unificada de la, de la enfermedad cardiovascular, y el protocolo de restauración vascular, y después hay cosas elementales, como el ayuno profundo 3.0, hay otros recursos, ¿no? Pero en principio, yo empezaría por el blog, que es totalmente gratuito, y es, y es progresivo, uno puede ir de a poco, lo que sí hay que tomar un compromiso, con el aprendizaje, o sea, es, curiosamente, cuando hemos evaluado, digamos, en un simple algoritmo, que predice la longevidad, un factor de ese algoritmo, es el nivel educativo, curiosamente, el nivel educativo, predice, que vamos a vivir, predice la longevidad, o sea, mientras más educación, más longevidad, y esto no requiere, yo soy autodidacta, de hecho, esto no requiere que sea un, vuestra audiencia, no tiene que correr a la universidad tal o cual, y gastar una fortuna en obtener un título, no, no, la información está gratuita, pero hay que sistematizar su, su incorporación, su aprendizaje, ¿no? Así que, lo que, mi recomendación, para, para hacerse lo fácil, es que estudien nuestro blog y nuestro canal, de manera sistemática, todos los días un poco, se van a hartar de escucharme, pero esto hace a que en el curso de los próximos 18, 24 meses, han adquirido un cuerpo de información fundamental, sobre la cual van a ir construyendo la comprensión. Gracias. Genial. Cuéntanos cuál es tu blog, para que todos lo sepan. Es mi nombre, Ernesto Prieto Gratacos.com Pues ahí vais a tener toda la información, si lo buscáis por su nombre también en YouTube, vais a encontrar su canal, y vais a encontrar vídeos para parar muchos trenes, y tus libros, que ahora los estaréis viendo también por aquí, seguramente en la pantalla, que son Love My Heart, y hay uno 3.0. Ese es uno también, claro. Esos serían los dos como más... Para empezar es eso, después hay otros factores, pero eso es lo fundamental. Y luego ya, cuando ya les hayas destrozado la vida, con lo que van a aprender ahí, ya pasaremos a un siguiente nivel, ¿no? Ojalá, ojalá. Para los profesionales también hay mucho material ya técnico, así que es muy importante. Sí, sí, doy fe que es así, da igual lo que sepas, y da igual lo que creas que sepas, no sabes nada. Hay demasiado. Bueno, ojalá que siga creciendo eso. Te agradezco infinitamente, para nosotros es un honor y un lujo, salir de la Torre de Marfil, y venir a donde realmente las cosas están pasando, que es en la vida misma. Te agradezco muchísimo. Te agradecemos a ti, muchísimas gracias, y espero que nos veamos pronto otra vez. Gracias, campeón. Nos vemos.